Hoy vamos a ver las 7 monedas que podrían sobrevivir al año 2030, es decir, 7 criptomonedas que desde hoy hasta el año 2030 van a seguir funcionando bien en base a mi criterio y análisis. La primera de ellas obviamente es el padre de todos, el cual es nuestro amiguito Bitcoin, ya sabemos que es una moneda que sí o sí tiene que sobrevivir hasta el tiempo que duren las criptomonedas, si es hasta el año 2030 bien o si es hasta dentro de mucho más, pues mejor, pero Bitcoin sí o sí tiene que sobrevivir, si Bitcoin desapareciese obviamente afectaría al resto de criptomonedas, con lo cual Bitcoin es la moneda número 1 que va a sobrevivir hasta el año 2030. La segunda efectivamente no puede ser nada más y nada menos que nuestro amigo Ethereum, ya que ha sido la primera blockchain capaz de desarrollar smart contracts y la que le ha dado vida a infinidad de blockchains que han venido después, con lo cual Ethereum también sí o sí tiene que sobrevivir hasta el año 2030. La número 3 y la número 4 van a ser dos proyectos creados por dos cofundadores del propio Ethereum, pero que han creado su propia versión y la cual es totalmente distinta a Ethereum, los cuales son Gaby Wood y Charles Hatkinson, los cuales han sido los creadores de Cardano y de Polkadot. Cardano y Polkadot son otras de las siete criptomonedas que creo que van a sobrevivir al año 2030. Cardano, que actualmente está en la posición 8 de CoinMarketCap y Polkadot, que actualmente está en la posición 12. Cabe destacar que el CEO de Polkadot, Gaby Wood, el cual ya os he mencionado, ha sido también el creador de la programación Solidity, lo cual lo convierte en una de las mayores eminencias dentro del mundo de la blockchain y con lo cual va a velar por qué este proyecto, el proyecto de Polkadot, destaque sobre el resto de proyectos. También cabe decir que entre Cardano y Polkadot son de las monedas más votadas donde fondos institucionales están invirtiendo y acumulando unidades. La siguiente criptomoneda que voy a mencionar va a ser Polygonmatic. Polygonmatic, aparte de ser una versión mejorada, entre comillas, de Ethereum, nacida a raíz de Ethereum, ha tenido la gran suerte de que una gran empresa como puede ser Walt Disney haya adoptado esta blockchain no solamente para desarrollar sus proyectos, sino para invertir capital en su desarrollo y bienestar y beneficio a largo plazo. Con lo cual, sabemos que detrás de Polygon, aparte de ser una de las mejores blockchains, con la cual a día de hoy se puede hacer cualquier tipo de actividad, desarrollo y es una de las blockchains que más protocolos DeFi tienen, sabemos que está respaldada por Disney y Disney va a velar por los intereses de este proyecto y porque llega a buen puerto. Con lo cual, Polygonmatic sería otra de las 7 criptomonedas que yo creo que va a sobrevivir al 2030. Y vamos 5. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente a muchos tal vez os sorprenda, pero es Litecoin. Litecoin fue como el hijo de Bitcoin, es decir, es una moneda prácticamente igual que Bitcoin, lo único que tiene 4 veces más supply, pero sí que es verdad que es una moneda que también se somete a los halvings. De hecho, este año 2023, más o menos de cara a verano, vamos a tener otro halving de Litecoin. Y aparte tiene la actualización MimbleWimble, la cual la convierte en una blockchain, la cual aparte de ser descentralizada, puedes tener transacciones anónimas. Lo cual la hace bastante interesante porque te da ese tipo de privacidad y aparte de llevar muchos años en el mundo de la blockchain, Litecoin, que más o menos lleva alrededor de unos 8-9 años, ha demostrado solidez manteniéndose todos estos años dentro del top 20 de CoinMarketCap. Y por último, la que voy a decir, tal vez muchos os podéis imaginar cualquier moneda excepto la que voy a decir, pero no se trata nada más y nada menos que de Monero. Monero es una moneda, una criptomoneda de Proof of Work también, la cual es la madre de las monedas anónimas. Si tú quieres anonimato, si tú quieres privacidad, si tú quieres transaccionar con tus criptomonedas sin que nadie se entere, Monero es el buque insignia. Monero, aparte, ha demostrado durante este último cripto invierno, el del 2022, que ha sido de las monedas que mejor se ha comportado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es de las que menos ha corregido y de las que más cerca está respecto a su máximo histórico. Monero es el típico efectivo dentro del mundo de las criptomonedas. Si tú quieres hacer cualquier tipo de cosa bajo un cierto anonimato, bajo cierta privacidad, Monero es tu moneda ideal. Con lo cual, Monero siempre va a estar respaldada por ese porcentaje de activistas dentro del mundo de las criptomonedas que quieren descentralización y que quieren anonimato y privacidad. Con lo cual, estas son las 7 criptomonedas que yo creo que sí o sí van a sobrevivir al año 2030. Vamos a volver a repasarlas para que quede claro. La número 1, efectivamente, es Bitcoin, como hemos comentado. La número 2 es Ethereum. La número 3 sería Cardano. Número 4 sería Polygonmatic. Número 5 sería Polkaot. Número 6 sería Litecoin. Y número 7 sería Monero. Dime en los comentarios si tú crees que estas criptomonedas van a sobrevivir al año 2030. Si te ha gustado el vídeo y quieres más como este, dale a Me Gusta. Y no olvides suscribirte al canal si quieres más vídeos como esto. Así que yo por hoy me despido. Un abrazo y hasta la próxima.